Uh, uh, uh Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es propicio, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos votos, de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz Navidad Que reine en tu alma, la paz y hermandad Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr El odio y la guerra, por el amor y la paz Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz